Juan Bautista Velásquez contó en CNS Noticias sobre el progreso de los boxeadores tulueños, los cuales adelantan su preparación para encarar los Juegos Departamentales. El balance fue exitoso para los organizadores quienes destacaron la buena participación de la ciudadanía. Bueno, estoy contento porque en realidad se ha hecho un trabajo a partir de enero y los intercambios que hemos hecho nos han ido más o menos bien y ahora que estamos cerca de los Juegos Departamentales, este es el equipo que va para Juegos y los otros contendores también van para Juegos. Entonces estamos viendo que el trabajo que se ha hecho hasta ahora va bien. Bueno, ustedes son los encargados de abrir precisamente la feria, la preferia con deporte. ¿Cómo se siente con eso? Pues me siento orgulloso porque este programa de boxeo ininterrumpido lleva más de 48 años y ojalá sigan, que no pare porque la gente ya espera. Antes eran los miércoles, ahora son los martes y esperamos que en los años siguientes consecutivos nos sigan acompañando para que conozcan a nuestros deportistas y les den los aplausos que ellos necesitan. Bueno, ¿qué consejos les da a sus pupilos antes de cada combate? No, que hagan lo que han hecho en los entrenamientos. Lo que pasa es que hay unos que entrenan de una forma y pelean de otra. Entonces yo les digo, no, se ha hecho un trabajo y en el RIM hay que hacer lo mismo que han estado trabajando porque en la competencia ya a nivel departamental, porque esto es un intercambio más o menos para tomar medidas de cómo va la cosa, ya departamental tiene que ser mejor que mejor. Bueno, ¿cómo ha visto esta jornada? No, muy bien, muy bien. Los muchachos han respondido más que todo los de afuera y el público también porque hay un partido que está jugando muy bueno, sin embargo la gente, nosotros tenemos clientela propia. El público está encantado. Sí, no, gracias a Dios el público nos acompaña y no nos deja solos. Y la idea es, como te digo, que los muchachos peleen bien para poder que nos sigan acompañando. Esto es una tradición que por muchos años vamos a tener en la preferia y la feria de Tuluá. Esto es como un abreboca de la feria. Y pues el INDER siempre estará al tanto de apoyar la velada bocística que por tradición tenemos en Tuluá. Y pues el apoyo es incondicional con cada uno de nuestros deportistas. Nosotros logramos este año con la feria poder que ellos se vincularan también económicamente para poder nosotros traer estos deportistas que vienen de fuera. Y pues el INDER también aporta su granito de arena allí, aportando el recurso para que esta velada bocística se pueda realizar cada año. Muy bien, en ese momento se está llevando a cabo uno de los primeros combates. ¿Cómo ve la competencia a estos deportistas? Bueno, aquí lo importante de la competencia es que todos esos niños van para Juegos Departamentales. Y es como un fogueo que hace el profesor Bautista. Llamar esas categorías para que estos chicos lleguen con una mejor condición, con un mejor nivel a los Juegos. Y pues se enfrentan a los rivales que van a tener, a muchos de los rivales que van a tener en Juegos Departamentales. Entonces son peleas muy buenas. Son peleas que tienen un buen nivel deportivo. Y pues el objetivo es ese, poderle brindar un buen espectáculo a la población de Tuluá. Bueno, ¿cómo ha sido todo el proceso de preparación para lo que es el día de hoy? Bueno, el proceso de preparación, eso ya es como por tradición que tenemos nosotros. Los profesores Juan Bautista, sus allegados, sus hijos, que son los que muchos de ellos son jueces, pues ya tienen como la experiencia, la experticia de poder realizar esto. Y pues con la ayuda de cada uno de nosotros está la parte logística, que es lo importante. El RIN, ya tenemos quien lo arme y lo desarme. Entonces son cosas que ya tienen ellos la experiencia y pues más fácil para poderla realizar. Bueno, vemos una gran asistencia, buenas personas. ¿Cómo ve ese apoyo de la gente? Bueno, esto es incondicional. Cada año tenemos mucha población. De pronto hoy tenemos un partido de Copa América. De pronto la gente no ha podido llegar, pero yo sé que va a llegar. Y esto va a llenarse como todos los años. Igual la pena está empezando, ¿no? Y tenemos 10 peleas y todas las peleas son buenas. Y tenemos peleas de mujeres que son muy atractivas para la gente que le gusta venir a esto. La velada boxística, un evento que sigue siendo de multitudes como abre bocas de la Feria de Tuluá. La velada boxística, un juego de capital de la Feria de Tuluá. CC por Antarctica Films Argentina